Hola amigos de YouTube, en este video quería decirles algo que no sé si a ustedes les está pasando o no Pero a mi me está pasando mucho, no sé si a ustedes les pasa Y es que lo que me está pasando es que YouTube me desactiva los comentarios Y no sé por qué, porque yo no le pongo en la opción creado para niños Y es muy raro porque antes yo corroboros si están los comentarios activados o no Y si están activados, pero al momento de subirlos, se desactivan Entonces no sé cómo solucionar ese error que me está pasando en YouTube Y bueno nada, era solo para decirles eso Si saben cómo solucionarlo, por favor comentenme Adiós